Con esta maravillosa energía nos recibió don Julio Alfonso Cañón. Tiene 104 años de edad y con cada amanecer se pone su mejor pinta. Se toma un tintico y sale a asear su vivienda. En medio de una conversación muy amena nos contó cuál es la clave para mantenerse activo y lleno de vitalidad. No había tantas químicas que había ahora, porque yo era la comida toda, comida natural, con cereal, porque a uno le daban un plato de caldo con papa, hueso, costilla de marrano, le daban todo eso y uno se desayunaba bien y tenía para todo el día que no le pegaba nada. No le pegaba hambre. Claro, a la juventud, los amigos así de la vida mía, que uno lo más importante es uno cuidarse, comer uno, beber bien, y hacer uno su trabajo adecuadamente, no afosar el cuerpo ni nada. Yo les digo a los jóvenes no emborracharse, no coger los malos vicios, como el día de hoy que la mayor parte habitan es en drogados. Don Julio nos compartió que vivir al lado de su esposa es uno de los mejores regalos que Dios le ha dado. Es sobreviviente del COVID, se contagió dos veces, pero salió victorioso. Quiere trabajar, pero menciona que por su respiración le cuesta mantenerse activo. Por trabajar horas y el modo de ser de respeto. Esta es la vivienda de estos adultos mayores maravillosos. La estructura sufre por un evidente deterioro. Sobreviven con lo que su hija adoptiva les puede ofrecer gracias a la labor de manicurista, pero esto en ocasiones no es suficiente. Los buenos corazones que lo ayuden a uno por ahí, porque ya uno es como los pichones. Los taitas salen a buscar la comida, la traen para que se la echen a uno en el pico de los pichoncitos, así ya nos pasa a nosotros. Hoy acudimos a los buenos corazones que puedan apoyar a esta familia con víveres, aportes para mejorar su vivienda o adquiriendo los servicios de su hija a través del celular 310. Con su granito de amor, podemos ayudar a don Julio para que tenga una mejor calidad de vida.